Un 4 de diciembre muere un malagueño, una mala traidora le quitó la vida, tan solo porque estaba queriendo a su pueblo. Y achando la bandera de su Andalucía, seguro que era malo que apretó el gatillo. No importa de qué lado ni de qué partido, es de una mano sucia la alba retorcida, es razón, porque es razón. Es que ahora lo consagre la fiesta de los Andalucía, con una sensilato ganada conduce. Hoy no renunciaremos a nuestra andalucía. Andalucía, que tengo el escudo, hombre, tu curio, tu curio, tu ser. Los malagueños que lloran siempre, siempre te olvidarán José Manuel. Caparrón, tú, tu bandera de su Andalucía. Y ahora que nadie te apunta, vuelve a dar el cielo azul. Tiene luz de lo mayor, y la estrella que le da la luz. ¡Aplausos! 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 de pie, un día déjame tontería, venga una voz interna, qué bonita Andalucía, los Andalucía queremos, que vamos a cantar el hisno, los Andalucía queremos, volver a ser lo que fuimos, lo que fuimos antiguamente, pobrecitos y masajes, siervos de tierra deliente y de suros a caballo, si este pueblo sigue parada, con la boda de un matavaca y la niña de una duquesa, si este pueblo se le arrodilla a una espada y una mantilla, este pueblo me da vergüenza, menos rollo de verdes mares, casi luego no ruse el pelo, canta, después te ponen la serie del milio Aragón, mismo, con sus cantas, y aparece el más ínfimo escalón, de su estrecha jerarquía, el servilismo, vamos, de la boda de Andalucía. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!